Hola gente, aquí ObisJuan. En este vídeo voy a explicaros cómo cambiar el ventilador de la Dreamcast. La Dreamcast es una consola bastante ruidosa y venden por AliExpress unos kits que son una base impresa 3D que estará aquí dentro para el ventilador y el ventilador este en Octua que es ultra silencioso. Este kit me ha valido unos 20 y muchos euros aproximadamente con los gastos de envío y todo incluido y creo que vale bastante la pena hacerle este mod. Por lo que me consta es una modificación poco agresiva con la consola. Hay que abrir y poquillo más, cambiar unos cablecillos y ya está. No hay que soldar ni nada. Así que voy a intentar explicaroslo como buenamente pueda. ¡Dentro vídeo! Así es como suena Dreamcast ahora. Y eso que le quite el lector. Vale que le he puesto el micro al lado del ventilador. Pero hay que reconocer que Dreamcast es una consola bastante ruidosa. Y así es como suena Dreamcast tras la modificación. No solo ya no hace ese ruido a cascajos, sino que además ahora suena unos 10 decibelios más flojo. A la que te alejas un metro o dos ya ni la oyes. Tal y como os decía, con el kit viene una pieza de plástico impresa en 3D y un cable que nos servirá para conectar el ventilador a la placa. Además, también viene una pieza de plástico que tendremos que cambiar de la tapa de la consola. Ya que como veréis más adelante, el ventilador noctua no solo va puesto de otra manera, sino que además es más grande. Y esto será todo cuando necesitemos. Las otras piezas que vienen con el ventilador, sinceramente, no se para qué sirven, pero yo no las he usado. Antes de nada, vamos a unir el cable que venía con la pieza impresa en 3D con el del ventilador. Ya veréis que está chupado, lo puede hacer hasta un tonto. Y ahora abramos la consola. Primero quitamos el modem y ahora desatornillamos los cuatro tornillos de las esquinas. Ya veréis que Dreamcast es muy sencilla de abrir. De hecho, creo que es de las consolas más agradecidas de hacerle cosas. Ahora la agarramos con firmeza, la giramos y le quitamos toda la parte de arriba. Como veis, a esta Dreamcast yo ya le he hecho bastantes cosas. Le quité el lector y le puse el GDEMU, además de una carcasa para facilitar el flujo de aire. También le cambié la pila con un portapilas para que sea más fácil cambiarla. Y le puse una fuente de alimentación nueva. Pero vamos a lo que nos ocupa. Primero hay que quitar los dos tornillos del ventilador. Es muy sencillo. Y una vez liberado el ventilador, tiramos levemente de la conexión y sale fácil. Como veis, el ventilador nuevo en Noctua es ligeramente más grande. Por eso habrá que ponerlo en diagonal y por eso tenemos la pieza impresa en 3D. Encajarla con la parte cóncava mirando hacia adentro, hacia las tripas de la consola. Y atornilláis con los mismos tornillos del ventilador original. Ahora ponéis el ventilador con la pegatina mirando para afuera y el cable mirando para abajo. Porque así será más fácil enrollarlo y que no moleste a lo que es el flujo de aire. Cogemos uno de esos tornillos gordos que venía con el soporte impreso en 3D y lo atornillamos al agujero de arriba del ventilador. Con uno basta. Como el cable es muy largo, lo doblamos como buenamente podamos y lo ponemos por la parte baja de la consola. Y ahora conectamos la clavija del ventilador a la placa de la Dreamcast. Si quieres, como medida extra, también puedes encintar los cables a la carcasa de la consola. Así te aseguras que estos no se levantan y que el flujo de aire es el correcto. Y ya tenemos el ventilador instalado. Ahora solo nos faltará cambiar la pieza de la puerta de la consola porque con el ventilador nuevo esa pieza hay que cambiarla para que la consola cierre bien. Primero de todo, quitamos el muellecito tirando levemente de él y no lo pierdas, que luego lo volveremos a poner. Y así ya podremos desatornillar la pieza de plástico de debajo. Y tampoco pierdas esos tornillos, que los volveremos a utilizar. Ahora cogemos estas dos piezas del kit de impresión 3D. Ese pequeño gancho hay que encajarlo dentro de la pieza larga negra. Va bastante duro, os recomiendo, bastante paciencia y yo lo que he hecho es al final darle unos golpecitos con un martillo hasta que ha encajado perfectamente. Ahora ponemos todo el conjunto de la pieza negra con el gancho mirando para abajo que será lo que va a anclar la puerta de la consola y atornillamos con los tornillos que hemos quitado de antes de la pieza blanca. Si la pieza negra tiene un poco de holgura bajo los tornillos, no os preocupéis. La pieza blanca original también lo hacía, es normal. Y ya solo nos falta poner el muelle. Lo tensamos desde la pieza negra a la parte blanca de la carcasa de la consola. Y ya está, la puerta de la consola ya funciona. Pues esto ya está hecho. Ahora ya solo nos falta cerrar la consola, atornillar y probarla. Pues ya tenemos una Dreamcast silenciosa, más discreta que un ninja fumando. Y ahora a disfrutarla. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos y todo eso. Cualquier cosa me comentáis. Happy gaming y que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!